ojo ojo que la gente diga que te estás haciendo trampa no 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 vamos ya 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 y vino en verdad fuerte pero no va a poder conmigo bueno que tal mi gente yo soy en Mazda y aquí después de cuántos años rosa dos años pero después de dos años que ella me ganó ella me ganó puceando yo me preparé me puse flaco porque yo vengo por ella veanme vengo radio y la gente seguro de mí oíste la gente seguro tú crees que también me vas a ganar tú crees que también me vas a ganar así que ya sabes hoy es tu día hoy es tu día porque yo viste vengo preparado y listo viste vengo preparado y listo viste yo quiero poner esto más interesante si yo pierdo corro todo barranquillo pero si tú tú pierde yo después te digo como te la moto al hombro después ven a grabar tú venga 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 Rosa, la vez pasa me ganaste, la gente se burló de mí, la gente pensó que yo soy una nena porque no le ganas Rosa, oíste Vamos, manos atrás ¿Quién diga ya? ¿Quién diga ya? Ya, ya, ya Espera, espera, espera Estoy incómodo, estoy incómodo Me salieron Vamos, vamos, vamos ¿Qué? ¿Qué? Eyma, vega que las dos manos no Pero venga acá, pero una sola Es una sola Es una sola, es una sola Una mano atrás por la mano atrás Está perdido y me está parando No, 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 por la mano atrás Ojo, que la gente diga que te está haciendo trampa No, no, no Vamos Ya 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 Oye, vino en verdad fuerte Pero no va a poder conmigo No, no, no 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 Asudando, madre ¿Qué te pasa? Toma Espera, 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 que me duele el brazo Ay Wow Ármate No se puede, ya Se puede, ya Ármate Ármate, que me duele el brazo Ármate, cármate, que me duele el brazo Ya, porque yo es que no quiero que la gente esta vez se burle de mí ¿Oíste? Yo no quiero que la gente se burle de mí esta vez Porque esta vez vine por ti ¿Oíste? Coge toda la raja que tú quieras A la final yo voy a ganar ¿Vas a ganar? Sí La gente diga, ¿oíste? La gente diga Oíste Voy por ti Voy por ti porque no quiero darme ganar ¿Oíste? Ya has parado como dos veces ¿Estás cansado? No he parado yo, yo no he parado nada ¿Estás cansado? Me demoré dos años entrenando ¿Oíste? En el esmarfo Los esmarfos son para niños que no tienen fuerza volcano ¡Se ven! ¡Vues! ¡No, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! Como así, Rosa Dravás ¿Como así que me lo pisses a ganar? ¿Como así? Rostil Power ¿Como así? Rosa, ven, ven häufig ¿Qué? Rosa que esto no se va a quedar así rosa que esto no se va a quedar así pero para ti tienen un reto y no se hizo la gente público esta moto esta moto que está aquí el reto esta moto te reto con un millón de pesos a que no te la subes al hombro la subes cuando vas a montar el vídeo en tu página no vas a montar ok perfecto vamos a montar vídeo hay que ver eso i